Ciudad Juárez, Chihuahua, El Universal Agentes municipales de Ciudad Juárez y estatales de Chihuahua fueron blanco de tres ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada, sin que se registraran bajas en las corporaciones. Además, se detuvo a tres personas, informó la Fiscalía Estatal. El primero de los incidentes se registró la noche del martes, cuando elementos estatales, a borde de la unidad 008, fueron atacados a balazos cuando cruzaban abajo del puente Sanders desde una camioneta tipo Cherokee, pero los agentes lograron repeler la agresión y salir ilesos. El segundo atentado ocurrió ayer contra dos agentes estatales en un centro comercial donde vigilaban una joyería. A ese lugar llegó un grupo armado en un vehículo que los agredió, a lo que los agentes respondieron, y obligaron a los atacantes a huir. A las 12 horas, se levantó una alerta en las corporaciones policíacas de esta frontera, sin embargo, más tarde se generó una nueva agresión, pero esta vez contra municipales. Alrededor de las 16 horas, en el Boulevard Bernardo Norzagaray, se desató una persecución y balacera, luego de que un sujeto intentó arrollar a dos agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, detienen a tres por la agresión. El fiscal de la zona norte, Jorge Nava, informó que se logró la detención de tres personas, así como el decomiso de varias armas y vehículos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal indicó que agentes de esa corporación realizaron el arresto de los tres sujetos que presuntamente participaron en la agresión contra agentes estatales en la plaza comercial. Detalló que los detenidos fueron identificados como José Israelo, de 21 años, Rogelio C., de 30, e Ismael P., de 41. Los dos primeros participaron de manera directa en la agresión, mientras que el último apoyó en la huida. Gracias.